Con optimismo, la nueva presidenta del Colegio de Profesores de San Antonio, Pamela Urtubia Echeverría, indica que asume junto a sus colegas directivos una responsabilidad compartida. Si bien cada uno tiene su rol, el trabajo en equipo es un factor que favorece el diálogo. Muy contentos, agradecemos a quienes depositaron la confianza en nosotros para llevar a cabo este proceso de este periodo, perdón, de la directorio del Colegio de Profesores y, como te digo, con muchos desafíos por delante, con muchas ideas y muchos proyectos, necesitamos obviamente el apoyo de todas las profesoras y profesores de la comuna. Antes que nosotros asumiéramos, nos tocó un tiempo de pandemia en la cual estuvo todo estancado, entonces quedaron bastantes proyectos a medio camino. Queremos retomarlos y obviamente que van en beneficio de nuestros colegiados y colegiadas. Domingo Lobejeria, en su rol de segundo vicepresidente, comenta que es necesario fortalecer ciertas áreas en las actividades del gremio. Cada día ocupan mayor protagonismo en la sociedad, como es el medio ambiente. Quiero representar como esa parte joven, esa parte de ideas nuevas, creativas, para poder empapar este movimiento de colegiados y colegiadas. Quiero también motivar el tema del medio ambiente, el tema de las comunicaciones, el tema del trabajo en equipo. Y como dice Pamela, vengo con todas las ganas. Costó un poco como asumir, pero ya estoy como ya empoderado, ya estoy con las ganas. Hemos recibido muchas, muchas, muchas buenas vibras, muchas buenas ondas para poder hacer de este directorio algo grande. En cuanto al rol de la mujer en el ejercicio de la profesión, para Patricia Figueroa Carreño, quien asume la Secretaría General del Gremio Comunal San Antonio, es un tema que aborda desde el directorio anterior, indica que es importante continuar realizando actividades que inviten a la reflexión sobre cómo la mujer debe sortear las dificultades en el mundo laboral docente. Este año yo voy a estar de nuevo a cargo del Departamento de Género, que el año pasado, en el periodo anterior, me lo pidió el directorio anterior y en pandemia igual logramos trabajar, hicimos conversatorios sobre los derechos de las mujeres, sobre lo que estábamos viviendo las mujeres, sobre las profesoras en pandemia, la violencia de género, y eso también lo he trabajado en los colegios y lo vamos a seguir trabajando. De hecho ya estamos pensando en el 8M. El nuevo directorio cuenta también con la participación del cargo de tesorera que lo asumió Camila Pérez Vergara y Emilio Orellana Muñoz en su rol de primer vicepresidente.